Bienvenidos señores a mi canal de youtube y a un nuevo vídeo, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo es el proceso de aprender o sacar una canción en batería, la forma que yo lo hago no es nada del otro mundo pero considero que es una forma muy básica muy sencilla de aprenderse una canción primero tienes que escuchar la canción muchas veces en el momento que yo vengo a grabar este vídeo yo ya escuché las canciones son aproximadamente siete canciones eso me ayuda a conocer qué es lo que voy a tocar a conocer un poco sobre la estructura de la canción cuántos versos lleva qué coros lleva si lleva algún solo de instrumentos si lleva algún puente y eso me facilitará el trabajo a la hora de tocar número 2 después de haber escuchado muchas veces las canciones tienes que identificar los ritmos de cada parte es decir el ritmo del verso posiblemente no va a ser el mismo ritmo del coro no va a ser el mismo ritmo del puente entonces tienes que aprender e identificar cada ritmo de la canción paso número 3 después de identificar cada ritmo lo que yo hago es aprenderme los acentos los cortes los silencios o algún redoble que sea sobresaliente en la canción lo hago de esta forma porque considero que es una forma ordenada y eso al menos en mi caso me ayuda a conectar un poco más con la canción con el género y a entender qué es lo que voy a ejecutar entonces después de haber hecho todo esto considero yo que es momento de sentarte en el instrumento y comenzar a tocar la canción pero es muy importante que identifiques cada ritmo y que captes la idea de la canción en este caso voy a grabar para diferentes almistas o ministerios entonces cada canción tiene un toque muy peculiar importante recordar también y creo que es algo que me ha ayudado de que yo no estoy tocando mis canciones sino que estoy tocando para alguien más entonces es importante captar la idea del productor te están invitando a ser parte de una canción entonces qué es lo que quiere el productor qué es lo que quiere el ministerio qué es lo que quiere el salmista qué es lo que quieren los demás cantantes es importante que logremos captar esa idea en este momento me dedico a ensayar estos temas y voy a compartir con ustedes algunos ritmos que llevan las canciones que voy a grabar bueno amigos Espero que les haya gustado este video y que puedan aprender una forma básica de sacar o ensayar o estudiar canciones en batería. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y estar pendiente de todo el contenido que estamos haciendo. En la descripción del video quedan mis redes sociales para que puedan seguirme. Bendiciones y hasta la próxima.